El mundo Lino Ferrer, ¿cómo me les va? ¿Cómo están esas preparaciones? ¿Cómo está esa emoción? Yo estoy temblando, se los juro, porque estamos esperando a estos dos grandes ídolos, grandes amigos, grandes intérpretes, grandes galanes, grandes compañeros de trabajo, grandes en inteligencia, en producción, en fin, estamos muy felices. Hoy llegan Carlos Mata y Guillermo Dávila. Guillermo Dávila y Carlos Mata, Lino Ferrer y yo. Amigos, me están gritando desde el Ecuador, la gente de Cafeteando. Muy buenas tardes, estoy, que no me caigan las emociones en el pecho, de verdad. Muchísimas gracias, hola, al 9569, tenía tiempo, no te veía. Teresita Mateus, bienvenida, bienvenidos todos, hoy vienen muchos, saludos, amigo Lino, querido Lino. Gracias desde Argentina. Uy, 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 estamos muy emocionados, de verdad. Muy contento, la emoción es grande. Lidia Gaviria, la encargada de la promoción desde España, una estupenda mujer, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Ella dice que va a mí, yo voy a ella. Ella se encargó. Nellia Urbano Production, bienvenida. Esa es la productora de aquí también, que me viene corrigiendo hasta la manera de hablar. Gracias, Lino, estamos contigo. Gracias, Lidia. Lidia Gaviria, una española de oro. Ella fue la que hizo los posters de promoción de este espectáculo, porque esto va a ser un espectáculo. Mira, estoy muy contento. Qué lindo, gracias por este encuentro. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que se están acercando, a todos los nuevos seguidores, a todos los nuevos suscriptores. Gracias a ver, esa es la musiquita para bailar. Vamos, a hacer ejercicio. Puntuales, puntuales besos. Ay, o dale día a mi madrina, mi prima. Mi prima bella ya llegó. Club Fan de Guillermo Mordávila. Bienvenida a la gente de los Club Fan. Son gente maravillosa. Un saludo desde Bélgica. Bienvenido. Lidia es una genia. Sí, señor. Yo lo sé, lo hemos comprobado. Esos posters de promoción fueron maravillosos. Lidia, te amamos, te amamos, te amamos. Saludos desde Perú. Me encanta. Esa gente hermosa. Rosa Nese, mi linda amiga. No podía faltar. Gracias por hacer eso. Hola, mi amor. Te quiero y te bendigo. Gracias, gracias. Saludos desde la extrema Honduras. Hola, Lino. Dios mío, Carlos. Es una cantidad de gente que no sé. No puedo hablar de todo a la vez, pero los queremos. A todos los que están llegando, bienvenidos. Gracias a todos los suscriptores. Sí, te amamos. Saludos, Carlos. Más que nunca. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que ya llegó el primero de los invitados, creo. Que ya llegó. No ha llegado todavía. No, no, no. Ha llegado todavía. Todavía no. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Vino entrevista a Vigana Givelli, Maite Delgado, Alvaro Versi. Faltan más. Uy, ahora es que faltan. Señor, ahora es que faltan. Saludos desde San Cristóbal, Venezuela. Amo esa zona. Te adoro. Milagros. Pérez, yo también te adoro. Señor, estoy erizado. Estoy emocionado. Ay, Dios mío. Y yo a vosotros, amores tan bellas, Lidia. Lidia, ahí se nos acabó la musiquita. ¿Y cómo hacemos para que vuelva a sonar? Nada. Le volvemos a dar play. Porque aquí esto es como hecho en casa. Aquí estamos en la casa. Aquí se acaba la música y le ponemos el picó. Ustedes tuvieron un picó en su casa. Bien, estoy aquí. Yo en Italia. Presente Lidia, ausia, guapas. Qué felicidad. ¿Verdad que sí? Fans de Guillermo Dávila, gracias por estar con nosotros. Carlos Salllam, un momentico que se está acercando. Emocionada. Escuchar a Guillermo Dávila y Carlos Mata. Milas, bienvenido. María Rueda. Dios mío, está padre. Está muy bello, Lino. Oh, gracias. A mí también me toca lo mío, ¿viste? Estoy nerviosa, Lino. Yo también, hermana. Saludos desde Chile, mi pana, Lino. Gran persona. Santana. Claudia, hola, ausi. Ausi. No entiendo. Estás guapo, Lino. Ah, caramba. Este a mí me toca lo mío también. Este par de motos no me iban a ganar a mí. No, 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 no. No, estás peinado. Estás peinándose, Carlos. Sí, Carlos se está peinando. Hola, bien, eh. Love you, Carlos. Ok, yo también lo quiero. Eh, parece que, claro que están lindos. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Sus palabras son una emoción para uno. Es verdad que te peinaste. Un abrazo, Lino, desde el oriente de Venezuela. Wow, qué sabroso. Oye, cómo quiero yo, mis venezolanos, a todas las personas que están aquí del resto del mundo. Lino, ¿viste qué piropos te mandan? Sí, señor, Lidia, para que tú veas. Hermoso saludo, Lino. Gracias. Muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial, un día muy importante, de verdad. Creo que estamos haciendo historia dentro de las plataformas, porque nunca se había visto esto, por lo menos en la mía, ¿no? Entonces, por primera vez, estos dos grandes actores, cantantes, compositores, amigos, y por si fuera poco, dos grandes personas. Son dos seres humanos maravillosos que queremos muchísimo. Saludos, Lino, desde Tenerife. Saludos a todos, con el respeto y el amor que se merecen. Gracias, gracias. Un día muy especial, tan lindo, Lino. Sí, señor, milagros. Hola, milagros. Dios, los nervios, se está calentando la cerveza. Se está calentando la cerveza. Hola. Buenas tardes, desde Chile. Dos amigos juntos. Sí, señor. Dos grandes amigos. Tres. Porque yo soy amigo de ellos también. Claro, yo no tengo la confianza que ellos tienen. Yo no canto. Actuosi, actuosi. Muy bueno. Hola, FN. Carlos Mata, fan de Italia. Bienvenida, la estista fan de Italia. Qué maravilla, Carlos Mata Guillermo D'Avila. Sí, señor. No entiendo lo que me quieren decir. No entiendo lo que me quieren decir. Me pongo a pintarte, porque te quiero. Ay, qué rico. Me pongo a pintarte y no lo consigo. José Manuel, bienvenido. Yo estoy con un tinto. Le vamos a brindar nuestra salud. Mira, aquí está el mío. También un cafecito con leche, con café descremado y leche descremada. Está rico. Salud. Venía con nata. Ellos dos son súper panas. Sí, señor. Lino, qué bueno verte. Un saludo desde Colombia. Los amos, colombianos queridos. Joder, Lino. Se está haciendo de rogar Carlos. No, ellos ya vienen. Vamos a estar esperando que vengan los invitados especiales. Soy fan de siempre de Carlos, de los 80 y los 90. Y orgulloso de mi gente. Un abrazo, Lino. Gracias, mi reina. Brindemos. Carlos Mata, más que nunca. Aquí está. Brindemos. Salud. Ajá. Mmm. Esto está delicioso. Tinto. Tinto. Ay, tinto de verano. Dios mío, qué rico. Un tintico rico. Un vino tinto sabroso. Yo pensé que era un tinto como en Colombia. ¿Dónde está Carlos? Bueno. Si ustedes se ponen a pedir. El viernes no siempre bello. Gracias. Qué bueno. Estás creciendo a pasos agigantados. Lino tremendo. Ay, gracias. Vino, ¿cómo estás? Te envío un saludo de... Australia. Ay, que es muy rápido. ¿Puede? Desde Suecia. Gracias por brindarnos este maravilloso espacio. Aquí estamos todos los sábados con grandes estrellas. Por este mes de... Aquí estamos celebrando nuestro aniversario. Estamos viernes y sábado con estrellas invitadas. Mañana está Ilan Chester. Mañana estará, si Dios quiere, a las seis de la tarde. Desde Israel. El vivo. Ilan Chester. Y el domingo, nuestra querida y apreciada María Alejandra. María Alejandra. María Alejandra. Ay, se me confundió el nombre. Es María María Alejandra. Es María Alejandra. Es María Alejandra. Nuestra, la protagonista de Por estas calles. Lidia, nosotros brindamos con café y cigarrillo, ¿no? Vamos a ver si está llegando ya alguno de los invitados. Nada, todavía no he llegado. Pero ya viene, ya viene llegando. Faltan pocos minutos. Lidia, ok. Vitamina 3. Carlos, que te hagas de rogar que te estamos esperando. Carlos, fan de Guillermo Dávila. Salud, compañeros de Villermo Dávila. Salud. José Manuel del Gato. Desde el oriente de Venezuela. Salud, Gato. Pórtate bien. Buenas tardes. Vita. Alexis Villasana. Se ve él y se unió. Bienvenido. Carlos, te están gritando. Ya viene. Qué bien, Claudia. Carlos, más que nunca. Venga, brindemos. Brindemos. Otra vez. Se me trae el rojito por aquí. Bueno, el color rojo. La camisa. Ay, Dios mío. A veces Carlos no lee el lino. Él sí lee. ¿Cómo que no va a leer? Mi querido Piedro y Cristal. Sí, señor. Guillermo Dávila. Te estamos esperando. Ay, Dios mío. ¿Qué se llama? Món escándalo. Cierto, señor. Carlos, señores. Pero cálmense. Cálmense. Me van a salir desnudos esos hombres. ¿Ustedes quieren que salgan desnudos? Se están gritiendo. ¿Quiénes quieren que salgan sin ropa? A ver, ¿cuántos quieren que los cantantes salgan sin ropa? Carlos, mi amor, dice ella. Qué fuerte. Se está riendo. Hola, Dila Jim. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue la comida? El programa de ayer con la doctora Buena Frontera estuvo espectacular. ¿Verdad, Dila Jim? Bueno, bueno. Tenemos medicina integral. Tenemos psicología. Tenemos... Ay, Dios mío. Se me olvida. Una de estas personas. Un coach. Un coach motivacional. Los lunes. Un coach motivacional los lunes. Y todos los viernes ahora desde las seis tenemos belleza y moda. Moda y belleza. Así que tienen contacto con nosotros. Nosotros, por favor, entren al canal, vean los programas, denle que les gusta, o sea, denle like y denle a la campanita para que sepan lo que está pasando aquí. ¿Ok? Faltan pocos minutos. Saludos, Venezuela y el mundo. Los queremos. Los queremos a todos. En todas partes del mundo donde se encuentre. Carlos, mi amor, todos se están viendo. ¿Dónde están los galanes? ¿Se estará preparando el café? Claro, no te escondas más. ¿Qué quiero? Ay, ¿qué quiero? Ya esta canción me tiene harto. ¿Qué quiero? Me está esperando. Está jugando a las escondidas y llenos. ¿Qué te parece? Juguemos al bosque. Mientras Carlos Heróz está. Juguemos al bosque. Él es un crack. Espero que eso de crack sea bueno. Salud, Tenerife, Italia. Qué maravilla, chicas. Vamos a ver qué otra musiquita tenemos por aquí para ver si danzamos un poco. Ah, no, no, no. Esto no, esto no, señor. No, no, no. Ajá. Vamos. Bailen. Esa es de la época de ustedes. Qué emoción. Sí, señor. Por eso, relájense. Así como yo, yo estoy bailando porque tengo calor frío. Tengo de todo. Saludos desde Italia. Ay, con ritmo. Sí, así. Vamos, Lidia, vamos. Bueno, baila rico. Lidia, la responsable de la promoción. Sí, lo responsable. Y qué bien salió. Qué bien. Saludos cariñosos desde Venezuela. Dime de qué parte de Venezuela es este hermoso país. Lidia, bailamos. Venga, venga, venga. Eso es. Te amo, Guillermo Dávila. De la época de Carlos y Guillermo. Diego Carlos, ¿dónde estás? Lidia. Lidia. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos haciendo cámaras, sonido y acción. Mira, a ver. Súbelo, súbelo. Ah, mira. Está perfecto. No, tiene que subirlo aquí. No, no, así está bien. Se ve bien, creo yo. Ya me quité los... Bueno, la imagen tuya no está muy nítida, papá. ¿No está muy nítida? La imagen tuya no, de verdad. ¿Será que está foco sucio? Mira, más foco sucio serás tú. Déjame que llegó, creo que llegó tu hermano del alma. Mata. El que todo lo mata. Ahí está. Oye, qué puntuales, caballeros. Por eso que son los ídolos de este tiempo. Mucha puntualidad. Ahí está, mira. Mírame esa belleza. Mírame esa belleza. Esa belleza, Dios mío. Carlos Mata, todavía Mata. Todavía Mata. Ahora, ¿por qué? Ya ves, habla, habla, habla. Yo hablo, hablo, hablo. Tú hablas. Se fueron los audífonos, se fueron. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo hice una canción así, que se llama... Una canción nueva que se dice... No, yo voy a hacer esto sin audífonos y se acabo ya. Claro, claro. Es más, es más. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Mata. Señor Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Señores, déjeme decirles algo en principio. Déjeme decirles algo en principio. Tengo que decírselo. Ay, que yo soy muy llorón y me voy a poner a llorar. Pero bueno, mira, gracias. Gracias, hermanos, gracias. Ustedes son un regalo de la vida. Los dos, de verdad, se los digo. Son dos personas extraordinarias. Trabajadores. Lograr esto no era fácil. Sabíamos que no era fácil. Ya empezó este a emborracharse. No era fácil. Y lo logramos. Y que ustedes estén aquí. Tanta, tanta gente que está en la sala. Estén tan emocionados por verlo. Hemos brindado con café, con vino tinto. Con tantas y tantas cosas. Que no me queda, sino que Dios me los bendiga. Y esperemos que la pasemos muy bien. Bienvenidos. Ahora los micrófonos son de ustedes para que saluden a su público. Que están desde Venezuela hasta... Bueno, pues, a todo el mundo. Un regadito por ahí. Bienvenidos. El mayor que hable, el mayor que hable. ¿Quién es el mayor? Tú. Habla tú. No, no, no. Vamos a empezar a poner las cosas claras, Carlos. Sí, sí, sí. Acuérdate que me debe 100 bolos. ¿Ah? ¿Ah? Me debe 100 bolos. Ah, sí, Carlos. Le debe 100 bolívares a él. Mira, pana, son 250 bolívares, Guillermo, que me debe 100 bolos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, quiero aprovechar de mandarle un saludo a Sonia Nogre de Melo. Que me recordó que dice, oye, tú que eras un hombre que comía... ¿Ya volvimos? No ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. Solo que tú crees. Sí pasó, porque yo creo haber visto así como un fantasma de Carlos Mata. ¡Ja, ja, 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 ja. Llegaste. Tú sabes lo que dijo, yo le digo a Guillermo, no pasó nada, no pasó nada. Yo creo que ni un fantasma de Carlos Marta. Dime, dime, no, lo oí, lo escuché, lo escuché. Fantasma a tu abuelo. Mira, con el poema, cuénteme algo, cuénteme algo. Le voy a decir un poema, allá arriba en aquí. No, no, bueno, o sea... No soy yo, no soy yo porque te congelaron, muchachos, se congelaron. Ay, pana. No soy yo el poema. Repite el poema, Guillermo. No, no, no se puede, porque es de baja casta esa vaina, me lo enseñó Carlos. Es un poema que termina en sánscrito. Sí. La mayoría de la gente aquí no habla sánscrito, ¿verdad? Por eso mismo te digo, allá arriba en aquel álbum. ¿Cuándo me van a saludar a la fama? ¿Cuándo me van a saludar a la gente que está ahí ya? Bueno, primero Carlos, que es el mayor. No, yo soy sánscrito. Tú eres mayor. Bueno, mayormente, yo tomo la delantera porque soy más joven. Y él no tiene velocidad para correr, ni para nada de eso. Mis queridas amigas, mis queridos amigos de todas partes del mundo, a través de esta ventana Lino Ferrer. Vamos a ver si hacemos esa marca Ventanas Lino Ferrer para el mundo. Les mando un abrazo y un beso. Ahora que hablen los mayores, pues. O sea, ¿por qué lo de la edad con ese tinte, por llamarlo de alguna manera, con ese matiz seguro, simpático, agresivo? Porque me pica. ¿Qué pica? ¿Qué pica? ¿Tú te acuerdas? Mira. ¿Tú te acuerdas una vez que...? Muchísimas y amigísimos de todas partes del mundo, de todos los seguidores de Lino, por supuesto, todos los seguidores de Guillermo, entre los cuales estoy yo también, seguidores de ustedes. Un placer tenerlos aquí. No solamente toda la gente de este mundo y del planeta, sino ya estamos en la era cósmica. Entonces, de otros planetas que están por descubrirse, y desde Marte nos escribe a Irma de Argentina. Argentina-Marte. Está también... Ah, no, ya empecé yo con él. No, mira. Buenas tardes. Y se va, Vanessa, ¿cómo estás? Una mordillada, los perros, ¿cómo estás tú? Bello, Guillermo. No, no, no. Guillermo Dávila. Guillermo Bello es otro. Es otro. Es otro. Sí, exacto. Porque realmente mi apellido no es Dávila. Mi apellido es Dámela. Guillermo Dámela. ¿De dónde viene ese apellido, Guillermo? Bueno, de una pedidera, pues. Señor, de parte de... Mira, vamos a tratar de hablar. Por favor, vamos a... Nosotros hicimos un plan de preguntas para los dos, a ver si se puede cumplir ese proyecto, ¿ok? Tal. La primera pregunta. A ver si se puede cumplir. ¿Cuánto te ves, Guillermo? La gente quiere saber. Espérate, ya va. Guillermo, cuando hemos hecho entrevistas juntos, ¿alguna vez se ha cumplido algo que tenga preparado la producción? Sí. ¿Sí? No importa. No importa. Ya con estos minutos que lo hemos tenido es suficiente. Cuéntame algo. ¿Cómo se conocieron ustedes? Ya perdimos tiempo. Dale, pues. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Ah? ¿Cómo se conocieron ustedes? No, los estoy conociendo. Guillermo, encantado. Mucho gusto. Mira, no, yo te conozco a ti de atrás, de cuando gospel. Pero bueno, señor, ¿cómo que de atrás? ¿Qué es eso? Bueno, de hace años. Mira, el hijo de cuando gospel. Claro. Ah, que hay menores de edad también siguiendo esta entrevista. No, 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 tú estás pensando tú, Carlos. Sí. Yo me lo conocía desde gospel. Gospel. Exacto. Tú sabes, como decía... Ay, Dios mío. ¿Ah? Salud con agua. Salud con café. Bien. Salud con café con leche de dieta. Ay, mira. Tomé agua y emborracho. Sí. Coman salchicha. ¿Qué era lo que decía Claudio Nassau? Coman salchicha. ¿Cómo se conocieron, señores? En gospel. En gospel fue. Greper, como si me digas decía. Greper. Bueno, en el año 70 y que estábamos los gospel. Bueno, Guillermo, a ti te llevaban en coche y ya yo iba en andadera, pues, a atender. Sí, ya él andaba en patineta, pues. Sí, no, patineta no, andadera, no se había caminado. A ti te llevaban en coche porque nada. En una obra de teatro musical que todo el mundo conoce, que es el gospel, o que todo el mundo lo conoce porque es una obra de Broadway, famosísima, que había en Londres, en París, en todos lados. En Alemania la suspendieron, ¿sabías? Porque, o sea, a la canción central, Lino, para que sepas, era Day by Day, en inglés, ¿no? En francés era, y en alemán yo creo que era, tak, po, tak. Ajá, ajá. Tak, po, tak. ¿Y cómo? Tak, po, tak. ¿Y en Afganistán? ¿En afgano? No, no, ahí hicieron una versión de boxeo, con esa obra de teatro, sí. Ajá, ajá. Sí. Ok, pero ajá, que iba a decir de Alemania, ¿eso es verdad o...? No, no, sí. No te creo ni el número de cédula. No, no, 39673, no, después te lo digo. Ahora, en Alemania lo suspendieron. ¿Tú te acuerdas, bueno, la productora, que no me acuerdo el nombre de ella, que era así? La que vino de Nueva York. La que vino de Nueva York con los lentes. La iba a supervisar y se quedó loca porque dijo, esto es mejor que lo de Nueva York. Sí, señor, y ella dijo, que nos dijo, mira, no, este, se dice que es una versión, la versión venezolana, pero esto es mejor que lo original. ¿Te acuerdas qué bonitos ojos tenía esa muchacha? Yo no me fijé en los ojos. Ah, bueno, no, pero las piernas también, yo sí las vi también. Lo mejor que tenía los dedos gordos de los pies, de los pies ese. Sí, pero este, no se afectaba, ¿sabes? No. Sí, apestaba. No, chico, no, estaba peludo. Surrealismo. ¿Cómo que peludo? Tenía mucho cabello. Amigas y amigos, el problema es... Tenía mucho cabello. El problema con Guillermo es este. Yo a Guillermo lo quiero mucho, es un gran amigo de hace muchísimos años. Pero le llevo real. Que nosotros, por una anécdota, conocimos un día, le decimos Grespel, nos queremos mucho, pero no hay forma ni manera de que Guillermo y yo tengamos, desde hace muchísimos años, una conversación más o menos seria. Es decir, coherente. No, seria sí hemos tenido, pero incoherente totalmente. Bueno, pero llegó el momento, llegó el momento. Vamos a hablar en serio, Carlos. ¡No! Vamos a hablar en serio. ¿Ustedes saben cómo murió en serio? Ah, yo digo, pero yo sé, pero no lo digo, porque... Sí, es muy bueno decirlo aquí. Fue horrible cómo murió en serio. Fue horrible. No, no, no. Además, no recordemos a serio que fue una persona que dedicó... Este... Era el bien y murió de una manera muy trágica, muy dolorosa y... Mira, déjame decirte, Carlos, a mí todavía esa historia de serio a mí me duele. Yo sé, yo sé. Si te estoy viendo en la voz se te nota que te conmueve. Tómate tu tiempo, respira. Vamos a evitar el dolor de... Recordando en serio que murió evacuando... No, y murió peor, solicitando papel, toalé. Ok, Guillermo, en serio. Mira que aquel... Vamos a en serio. Se acabó. Puede ser este... No, la gente está gustando un montón. Está diciendo que son lindos, que son bellos, que son simpáticos. No hay nada que... Mira, cuéntame una cosa. Entonces, ¿cuántas obras más trabajaron en Arte de Venezuela? Panita, se te fue el audio, Lino. Se te fue. Se te fue el audio. Se te fue el audio. No solamente el audio, se te fue. Se te fue... La Lucía. Se fue, se fue. Que después de gospel... Señores, si no me oyes, ¿cómo me van a escuchar? Después de gospel, siguieron haciendo obras. En Arte de Venezuela. Escúchame, escúchame un segundito, Lino. No es que no te escuchaba, es que se te fue tu audio. Se te, se te fue. Y no se escuchaba. Se te fue. Ah, sí. Y no se te escuchaba nada. Pero... Y no bajamos en gospel. En la época en gospel, que yo estaba estudiando arquitectura, y Guillermo tampoco. Guillermo, en esa época estaba estudiando cómo atracar el Banco Central de Venezuela. Tenía una placa bien inteligente, porque era sin sangre, ni herido, ni siquiera gritos, ni armas. Pero es otro. Es más, pero es que tuve un ensayo. Déjame contarte. Tuve un ensayo que yo siempre entrenaba para ese robo magistral. Y llegué así, y puse la cara que tenía que poner, y dije, señoras y señores, esto es un atraco. Pero fui a atraco con un cuchillo, Lino. Y dije, y el que se mueva de aquí. Ponga de camisa de fuerza. Aquí te vamos a poner unos interiores de hojalata. Gracias. Para que llores. No, de verdad, Guillermo, el famoso de seriano, porque, o sea... Bueno, a mí no me interesa que esté desordenada la historia, pero que por lo menos nos oigamos un poquito el uno del otro, y que dejemos a Lino Ferreira hablar, ¿verdad? Que él es... Él hizo una pregunta, y no le hemos contestado. Y yo estaba tratando de contestarle. Vale, yo me estoy centrando en la respuesta, dile. Vamos a concentrarlo. Ya vamos a concentrarlo. En la época de... Yo fui en mi facultad de arquitectura, y Guillermo estaba muy metido, y nada, terminamos los metidos en teatro. Lo siguiente, estuvimos en arte de ingreso en un tiempo, y lo primero que hicimos juntos iba a ser una obra que se llamaba, que era de Guillermo, que se llamaba Fin o Fin. Y esa música la iba a hacer Franco de Vita, ¿te acuerdas? Franco de Vita. Franco de Vita. Franco era un ícaro, era un grupo que él tenía de tres, y iba a ser ícaro, ¿te acuerdas? Era Franco de Vita. Sí, allá por la Candelaria. Pero lo siguiente que hicimos fue una obra de Guillermo que se llamaba Pascal. Pascal. Es un musical hermosísimo, de verdad. Yo todavía recuerdo canciones de ese musical en el Ateneo de Caracas. Y bueno, y después, qué sé yo, cada uno siguió, bueno, seguíamos bien, etcétera, después él sale discográficamente, después, más o menos un año después salgo yo, etcétera. Y Franco ahí pegado también, después, viste. Y Franco salió, ¿ah? Franco pegado, copión, copión, es un copión, es un copión, es graciao. ¿Quién? ¿Franco? Sí. Sí, sí es copión, copión, yo estudiaba con Franco y él se copiaba en todos los exámenes, Guillermo, yo nunca he dicho eso. Por eso mismo, yo no quiero rayarle, rayarle su vida, pero él y yo tuvimos una misma novia. ¿Verdad, Franco? ¿Te acuerdas? Es graciao. Eso en Venezuela se llama comerle la arepa al otro oso, Claudelín. Te dolió, Guillermo, te dolió lo que te hizo. Sí, 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 sí. Todavía. Me sopló herviste. Guillermo, demuéstrale cómo estás de conmovido. Demuéstraselo a Lino. Ahí está. Ahí lo tienes. Mira, mira cómo le afecta a la novia que le quitó Franco. Eso no se hace. Bueno, sí. No lo he perdonado todavía. Por eso, cuando oigo esa canción que dice, no, basta, que me pica la oreja cuando canto, esa vaina me repugna. Exacto. Oye, la verdad que estamos hablando de cualquier cantante, hermano. Pero cuénteme una cosa. Después de eso, ¿no volvieron a trabajar más nunca ni siquiera en televisión o sí? No. No. No, sí. No, yo no voy a hablar a Guillermo nunca más y él a mí tampoco. Nos escribimos. Sí, no. O sea, a partir de eso que él dice que me prestó y no me prestó nada, esos 200 bolívares rompieron nuestra amistad. Es verdad, eso es una deuda. Cuando yo estaba en la facultad con mi hermano Miki, sacamos unos muebles. Ah, verdad. Están muy artesanos, bien bonitos. ¿Cómo eres? Y él dijo, dale, yo los vendo. Vendió uno por ahí. Me dijo, pero lo cobré. No. Yo te pago eso real. No, pero fíjate una cosa. Lo que pasa es que yo iba, yo era más negociante, ¿no? Y él era así, mucho más romántico. Entonces él decía, es que no, voy a decir un término, pero decía, no, es que no se puede vender por todos lados los muebles porque se nos van a apropiar los muebles. Yo no te quiero vender, vender, vender. Y este, no, entonces ya, bueno, está bien. Bueno, parece que no es útil que vayas corriendo con 250. Porque ahora dices 200 para disimular. No. 150 Guillermo Davila. Chamo, pero es que tú no recuerdas que una vez yo le pagué la tripa del caucho hediondo ese que tenía el carro tuyo. Tú estás, tú estás, pero tú, pero tú, ¿qué es eso? Tú ahora estás fumando lumpia, qué media sucia de homeless. No, 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 una vez lo invité a un restaurante que nos hacía un espagueti que se llamaba espagueti completo. Eso, eso es importante que lo sepa el pueblo, que lo sepa Michelin. O sea, Guillermo creó una de las recetas de pasta más ofensivas del mundo. Guillermo siempre fue un tipo muy generoso. Nosotros no somos un par de locos en esa época, teatreros. ¿En esa época? Pero drogas ni nada. ¿En esa época? Éramos los únicos que nos encantaba el rock y la vagabundería y ajá. Pero drogas. siempre fuimos enemigos a muerte, de verdad, siempre fuimos enemigos de la gente que se drogaba unos que otros traguitos, si verdad yo ni siquiera eso, por eso es que yo me mantengo así y tú estás todo carachafandrado no es lo que dijo, sino la risita tuya eso es lo que ofende pero que tú te lo celebres con esa risa no, 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 yo no estoy leyendo de una cosa que escribió una persona, Carlos perdona, no, no, pienso que es contigo la señora que puso aquí, Lino, tú estás loco trae estos invitados, yo me reví, pero por favor, mira, de verdad, o sea, ahora vamos a comportarnos para el otro target de personas serias hay una persona que pregunta que quien por fin es el malapaga que quien quien por fin la sordera de esta edad es heavy bendito Dios tú y tu dicción que cada día está peor dime quien de los dos por fin es el malapaga Guillermo si él empezó él empezó esta entrevista diciendo yo sé que te debo 100 cada vez que me dice me debe menos o sea él disimuladamente va bajando la cifra 200 empezó a decir 200 en otra entrevista mira en otra entrevista ha dicho que era 200 200 no pero es que para eso se aclaró lo yo he hecho esta entrevista para eso mira te debo 100 pero para eso es que se aclara la historia del espagueti completo además dice Carlos porque tú me debes 100 o 200 es así él es así y así se ha hecho millonario yo no tengo palabras ahí es donde recurro a mi amigo Franco Evita ok banco de frita banco de frita Franco Acemita el pancito aquel que comíamos en Venezuela cuando era mucho ay Acemita con un pancito de leche que rico oh viste eso si era divino hay hambre hay hambre en el ambiente bueno chicos pero tengo una preguntita para hacer la gente vamos a ver mira ah por cierto Carlos como va tu como va tu tu amistad como va tu tu amistad con el árbol ese que te la pasas abrazando y besando todos los días a quien la amistad esa que tienes íntima con un árbol que lo abraza y lo besa y lo papasa que es eso no es algún árbol es todo su que todas las hierbas y los matorrales porque yo amo la naturaleza Guillermo Guillermo es un tipo que ama las flores y la creación de Dios y la gracia y no contamina y abraza los ángeles te voy a decir una cosa y pasó un huracán esto es de verdad lo juro tengo fotos de cuando yo vivía en el Doral y el huracán arrancó de raíz un árbol gigantesco que era una belleza y por supuesto después que lo apartaron para que pudieran pasar los carros fue secando y secando y secando lo enderezaron pero ya no daba y yo iba todos los días a abrazar al árbol esto es verdad lo abrazaba y rezaba por el árbol y una vez caminando con mi hijo en Mallorca Javier me dijo papá ¿te importa si paramos un momentito al lado del árbol? y yo decía te vas a recuperar claro sí yo sé que estoy de camisa de fuerza yo me mudé vendí esa casa hace cuatro años yo y dijo ¿qué será de la vida del árbol? le dice y May Guapas está verde como si estuviera como un muchacho ah se recuperó se recuperó finalmente en serio te lo juro no voy a decir que fui yo ni mucho menos pero yo sí creo en esas cosas y yo no pero tu palabra de verdad debe haber debe haber aupado a que ese árbol se tornara frondoso verde y cariñoso esta vez creo que hablaste en serio claro por supuesto este pero el tema es serio el tema es serio esto es lo que acabo de decir en serio y sí y abrazo los árboles y desde niñito desde niñito en el abuelo y me bajaba por ahí en el Ávila en Sabanieve Guillermo claro que nadie me estuviera viendo porque si no llaman a una ambulancia mirenlo pues no sé se pasó de onda pero toda mi vida y eso no lo leí en un libro de ocho no 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 es una cosa que se te corta mucho se te corta mucho y no y no es de un libro de qué de Oxford no entiendo de ocho 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 ah ocho no es un libro de autoayuda eso claro no ese libro es de un gran karateka ocho maqueta 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 se va a querer va a querer hacer bullying de eso jamás 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 pero cuenta no 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 yo nadie está viendo este programa a nadie no hay ni un seguidor que esté pegado tú siéntete cómodo claro lo que pasa es que en mi casa mi mamá nos ponía a hacer de todo entre otras cosas yo hice una blusita para mí una blusa si pana era una blusa porque era lo que mi mamá fabricaba fabricaba cosas blusas y yo hice mi primera blusa que era con unos retazos de una tela y dije coño este es el disfraz que voy a utilizar yo para los próximos carnavales me puse esa blusita con un pantalón negro de satén y un pedazo de máscara que tenía los huecos ¿verdad? los huecos así y la mitad del coco tapado de aquí para arriba tapado pero aquí los huequitos así y entonces el disfraz ¿qué nombre le pongo a esta vaina? entonces puse ya puse el disfraz dice el incógnito ¿el qué? el incógnito cham claro lo que pasa es que era de mi propia elaboración y para mí era muy importante total que en una broma de esas no sé había en los carnavales siempre que echan agua y vaina y entonces a mí me agarró la policía y me llevaron así con mi disfraz pero ¿qué edad tenías? ¿cuántos años? 9 años ¿y te va a llevar la policía? ya sí porque estaban echando agua por todos lados la vaina ah estabas tú echándole agua a los demás ¿quién los manda pues? para los que no lo saben es una costumbre en Venezuela en los carnavales tradicionalmente la gente le tira agua a todo el mundo encima los moja o cosas peores harina huevo pintura huevo arte del festejo y más de más de un muerto ha habido de alguien que no lo tomó bien pues entonces ¿qué pasó Guillermo? no me llevaron así yo iba así todo porque estaba totalmente mojado también y el policía me mira y me dice ¿qué frase es ese? yo decía el incógnito ¿en serio? ay yo qué bonito por mi madre no pero es una belleza el cuento no llegó mi mamá y la broma dice pero no usted no se da cuenta señor policía si eso es un muchachito déjenlo quieto no pero aquí estaba echando agua dice hay que detenerlos hay que meterlos presos él aplicando una para asustarme estaba vacilando el policía claro pero entonces dice no dígame ese disfraz y que el incógnito y tú me descubrieron la personalidad no me diste la máscara el incógnito la mitad de la máscara con los dos huequitos pero lo hice yo ¿sabes? no no es tu orgullo es tu propia creación es tu propia inspiración no sí Carlos Mata nunca se hizo un disfraz nunca Carlos Mata nunca se construyó un disfraz él es un disfraz ojo yo fui a ver unos canapales a comprar una una máscara de monstruo y me vendieron la liguita nada más así ah tú sabes que en televisión teníamos no no pero es que estás hablando de algo bien importante hablando en serio ahora dime bendita sea nuestra niñez chavo no tiene no tiene comparación no tiene comparación o sea uno el gran parte del placer era construir tú sabes que cuántos papagayos cometas yo no sé cómo le dirán en Italia cometas construía uno y los modelos insólitos con roncadores sin roncadores con alas de águila o sea y uno los volaba con papel de seda este caña brava y y y pabilo hilo o sea uno era un insólito para uno comprar uno los construía y bueno este es un chiste este es un chiste arriba de los árboles hacíamos o sea yo hice casas en mata de mango pero con balcón y todo o sea tampoco es que era así como para hacer claro por eso por eso fue que no vendiste nunca un apartamento señores por mi lado esto esta entrevista ha llegado a su conclusión yo no una sola afrenta más del señor Dabla permiso ay y ahora que hago yo me voy también no 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 si contigo se pasa muy agradable cuéntanos una cosa ajá como te sientes tú tan que que sientes tú que la gente te quiera tanto que te que te que te que te mira yo hablándote en serio antes de que venga Carlos porque seguro vas a botear mi 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 definición de esto yo me siento triunfador por eso porque desgraciado yo te estoy viendo yo te veo aunque vengas disfrazado oíste cabeza pilado si ahora me vas a decir que 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 estás entrenando ya se me pasó ya se me pasó pero voy a tener que cortar por un momento perdón perdón y me vuelvo a reconectar porque es pendiente ahí ¿a quién está ahí? eso nada más pasa en esta entrevista tú me escuchas bien ¿verdad? sí yo les oigo bien escúchame escúchame respondeme la pregunta que te dicen ¿cómo te sientes al ser tan querido por la gente? si tú supieras todas las cosas que están diciendo aquí de ustedes no me pudieran creer no bueno después mira lo que pasa es que este Carlos no sé qué le pasó pero creo que se le están se le están se le están botando el teléfono allí no sé qué pasó lo cierto es que yo me siento tan triunfador tan ganador en la vida simplemente por eso que muchas veces recibo de de todas esas maravillosas personas que me han seguido durante años mi respeto de hecho qué bueno qué bueno este tú te imaginaste alguna vez que iba a llegar a ser tan famoso y tan querido es más que te iban a describir como el ídolo de una generación bueno ese 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 adjetivo calificativo lo que me da es vergüenza porque para ser un ídolo de una generación uno tiene que este por lo menos haber dado algunos visos o de parámetros de conducta pero yo ni siquiera pude no pude ni siquiera llegar a ser i de ídolo ni la i porque no me dejaron crecer ya me decían el ídolo de esta pelazón y salía yo a cantar ahí mire y qué pasó Carlos mira fue el maño fue el maño ah tú recuerdas tu primer juguete Guillermo ah mira es que tuve unos juguetes muy 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 fabulosos el primer juguete fue el juguete más lindo ahora no te voy se está acabando la batería también ay dios mío vamos a ver vamos a ver voy a hacer también otra cosa mi primer juguete era así como un un gusanito que venía en un huevito de codorniz mi mamá me lo regaló me decía te voy a hacer un truco de magia y le pegaba así un fosforito por la parte de atrás y el huevito se rompía y salía un un gusanito con un turbante ese fue mi primer juguete y fue de de esa mujer tan maravillosa que se llamó Ana Isabel Ruiz de Dávila esa era una loca increíble ay que dice increíble a ella le debe mucho de lo que eres actualmente pues pero que te impulsó y te llevó a a muchas cosas ¿no? sí 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 este ya me siento desprovisto de de mi mano derecha aquí en el programa vale o sea tú jugaste con tú jugaste con trompo con yoyo con metra con todo eso con metra como no con metra con golondrona con golondrona y con yoyo y con con ¿cómo se llama? trompo trompo agárrame ese trompo en la uña ¿cómo no? y con yoyo yo tenía los ruedalibres que eran ahí van a empezar a escribir coño raya mira pero y ese y ese yoyo es ruedalibre y nada es algo fabuloso es verdad es verdad es un cable aquí o en el carro espera que ya va voy a hacer un paréntesis ¿qué te parece? señores este tipo de entrevistas esto solamente ocurre aquí con los grandes ídolos de las generaciones los ídolos de estas generaciones que ay mira ¿cómo hago aquí? no me se cambió para casa que si jugaste perinola te está preguntando alguien del público también jugué perinola y también jugué rojo ay Dios mío ya o sea ganaste ganaste yo no sé chico realmente no sé si fue exitoso eso este pero si te pregunto si te acuerdas que cuando fuiste mimo ¿cómo no? no este cable no sirve como si eso fue una de las cosas que más me divertía a mí en el mundo del arte ser mimo si hay un segundito que estoy buscando un cable para que no se acabe la historia tranquilo no se preocupe ya estamos acostumbrados pero señores estamos disfrutando mi entrevista con Villano Ávila y Carlos Mata pero Carlos se fue al baño no sé eres mi galán mi nacho te están diciendo por aquí si tú no puedes cantar un pedacito de esa canción me pongo a pintarte digo yo para variar como no ya ahí vamos vamos a ver me pongo a pintarte y no lo consigo y podemos poner a cantar al señor Carlos Mata le podemos cantar este cállate no quiero que me digas nada las cartas están echadas cállate cállate viste que me dice la canción eso es difícil viste sepa una canción de otra pero ay estoy jo con esto espérate un segundo vamos a ver si puedo y lo logro hacer chiquiti tenemos electricidad mira que maravilla Carlos apúrate oye dime la cosa Guillermo ustedes nunca han tenido un roce nunca han peleado nunca se ha puesto bravo si como no pero no ha pasado a males mayores no sé si me están oyendo ahí porque si perfectamente bien no yo te oigo perfectamente bien ahora si ahora no se oye bien será que estamos porque no quien ahí está ya le subí el volumen y te oigo muy bajito pero no importa y ahora no estaba hablando realmente si no 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 es que cuando me preguntaste ya se oía ya se oía mal cuando preguntaste acerca de de que si habíamos tenido que se había enfrentado alguna vez un roce como que si alguna vez había existido un roce entre ustedes dos mira cosas pero muy insignificantes entiendes este y pero si nos divertimos mucho si la pasamos muy bien y aprendimos muchas cosas juntos también y nos tropezamos en la vida por casualidad con algo muy fantástico muy maravilloso como fueron algunas de las novias que que nosotros tuvimos ahora vamos a ver no hablo más hasta que no venga el loco ese entonces vamos a leer los comentarios que está diciendo la gente porque están pidiendo que los lea ah ok si dicen saludos desde España este tu esposa no se ¿qué es esto? tu esposa no te supo apreciar como cómo está tu hija perdón que me dice que me tu esposa no te supo apreciar cómo está tu hija como cómo está mi hija bien ella está en este planeta está trabajando mucho está siempre creciendo y tratando de ser lo mejor de este mundo dice Guillermo siempre tú con tu voz espectacular Guillermo ¿a ti nunca te dio por ser animador de televisión? no bueno no sé si tuviste en algún momento que yo estuve en en un mi Venezuela yo estuve con con esta niña y la pasamos muy bien o sea Maite yo está el doctor sí Carlos Mata Guillermo Dávila es un orgullo de Venezuela saludos desde Chile vamos Guillermo saludos y besos que divertido live saludos desde España siempre escucho sus canciones Carlos se fue a buscar 200 bolívares bueno alguien que me ayude con esa deuda porque ese señor es materialista y malo bien Guillermo tú tomaste frescolita como no frescolita y con como se llama con golfeado para bobar que rico no que rico y chicha tomaste chicha chicha a uno y chicha el como será el chichero el chichero el chichero y este tú ganaste algún premio internacional que tú recuerdes sí pero es como eso es preguntarle eso es preguntarle a alguien que que no tiene memoria porque yo mira son cosas que tengo entendido que fueron maravillosas algo muy bueno fue para mí el el es el hace el premio el hace de Nueva York de Nueva York de Nueva York ay me gané el premio de un jabón pero bueno yo estuve nominado en este premio cuando hicimos la novela cristal pero me ganó otro actor o sea que sí se lo ganó fue Lupita cuando hicimos cristal estaba nominada yo pero en diferentes una vez este Carlos Mata y yo le hicimos pasar una vergüenza tan grande a Lupita Ferrer porque empezamos a fingir que estábamos discutiendo por por ella porque yo decía que vas a hacer esta noche Lupita y Carlos Mata deja deja que yo tengo que hablar con ella primero tú no te metas ay qué horror que ella tan bella ella tan bella totalmente ingenua ella pensaba que de verdad nosotros estábamos peleando y estaba preocupada te está saludando Lores desde Miami esto está que te está saludando Lores desde Miami bueno gran sentido saludo desde Puerto Rico por Dios pasado pasado Guillermo te amo desde Maracaibo saludo desde Suecia querido Guillermo tu admiradora esta admiradora venezolana saludo gracias como se llama la la María María Marieta María Marieta es una maracucha y la otra es de Suecia bueno imagínate Guillermo Guillermo no traten mal a nuestro Carlos Mata por favor pero dónde está que salga que salga que dé la cara yo pienso que él es un poco cobardón yo no sé pero yo quiero mucho también porque aquí está está llamando espérate ah ya están pidiendo Dios mío espérate ah estás pidiéndolo tú ahora no se le cayó pero no lo veo por ninguna parte ay Dios mío espérate vamos a ver aquí aquí bueno aquí yo tengo paciencia tranquilo caballero que es lo que nos queda Carlos Mata aquí está ah no este no es él aquí está ya ya se conectó ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí está míralo te lavaste las manos en media hora aquí yo mandándote 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 y no me aceptas te lavaste las manos ¿cómo? te lavaste las manos no ¿no? te lavas las manos si ¿dónde estabas tú? ah te cambiaste hasta la ropa no chico que me cambié nada estoy igual me cambié el sitio más nada y eso por aquí porque me siento más en confianza aquí en esta cueva pero ahora resulta que Guillermo tiene que hacerte unas preguntas a ti que yo le hice a él a ver Guillermo pregúntale a él todo lo que yo te pregunté a ti que si tú llegaste a tomar frescolita ¿qué más? ¿qué más? y chicha Green Sport ¿cómo? Green Sport Dios mío ¿qué dijo Green Sport? Green Sport el refresco más valioso que había en Venezuela porque la chapa era grandota exactamente exactamente Green Sport wow oye mucho mejor cualquier otra cosa de refresco de naranja sí la frescolita siempre me pareció demasiado dulce pero bastante así que bueno ya estábamos hablando de Ucrania no no pero es que mira oye sabes que yo no terminé de hablarte acerca de de Sonia la que fue mi novia y la que la que me recordó los espaguetis completos que comíamos cuando yo te invitaba a comer este muchas veces que no pagabas y pagaba yo no 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 espérate es verdad pero ya va ya va ya vamos a hacer eso fue una una pregunta una cosa que empecé a contar pero Lino no me dejó terminar era que había que que contárselo a la guía Michelin de Europa porque Guillermo siempre es verdad me decía no 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 tranquilo cómese en la casa comemos en la casa comemos en la casa entonces él tenía un apartamento con la Mercedes con un Volkswagen que es como como disfrutamos de ese Volkswagen es un Volkswagen de la segunda guerra mundial bueno y cada vez que me invitaba decía vamos a comer espagueti vamos a comer espagueti pero siempre era la misma fórmula una receta única y era terminaba de hacer los espagueti lo tiraba así y agarraba un frasco de mayonesa tres ocho grados de mayonesa y listo pero tú no sabes cuánto Guillermo cuántas veces comimos espaguetis con mayonesa mil quinientos no pero aparte de eso no le decíamos mayonesa sino le decíamos bayonesa que era el espagueti y del Volkswagen hay cuentos muy buenos era carnemoría salsa de tomate bayonesa y que otra cosa que eso pero eso era cuando era una comida de lujo generalmente era pura mayonesa loco o sea así matábamos el tigre y ya porque en el fondo comer para uno era comer y listo y seguía haciendo más música o sea uno en esa época cuando tú tienes no te pones exquisito ni mucho menos no mira Carlos yo sé que muchas de las personas que están por ahí llegan a oír los intentos que hicimos nosotros de componer pero hacíamos una música muy especial muy personal y no eran canciones recuerdas eran atmósferas y vainas locas que hacíamos musicalmente para deleitarnos y entonces había una que no tenía ni letra ni nada entonces era ¿qué es lo que hay en un pueblo que avisa? ¿qué es lo que hay en un pueblo que avisa? ¿qué? no te oigo ¿qué es lo que hay en un pueblo que avisa? esa era la letra bueno pero ¿y te acuerdas cuando estábamos haciendo un mandingo? ¡mandingo! ¿cómo es? no y tú sabes hicimos la música de Noche de Reyes de Shakespeare hicimos la música nosotros entre los dos hicimos esa música una luna blanca en donde me decía y la música de Pascal era una belleza también ¿a ustedes no se les ha ocurrido ahora que llegaron a esta época hacer una una colaboración los dos un disco juntos ¿qué dijo? mira debe ser ¿cómo podrá hacerse un disco con Carlos Mata? bailando bailando Guillermo eso es pones a grabar y nosotros bailamos que es nuestra especialidad de toda la vida claro bailar y bailar en chorcitos no, no, no y el Volkswagen el Volkswagen se hizo famoso yo creo entre otras cosas porque ¿cómo lo pasamos? Guillermo construyó un muñeco como lo de los Muppets ¿cómo? ¿qué nombre les tenía? Judas Ruiz ah Judas Ruiz y era un con las pelotas de ping pong con los ojos así con los ojos pero perfectos además entonces salíamos a dar vueltas a dar vueltas esas eran nuestras diversiones todos eran y salíamos en ese Volkswagen por todos lados en el tráfico en Caracas y todo y de repente nos escondíamos y él sencillamente sacaba el muñeco por la ventana y le hablaba a la gente o se le quedaba viendo pero la gente era impresionante porque el que se paraba en el semáforo no veía a nadie sino un muñeco que le hablaba no sabes el éxito la gente se paraba porque no entendía que estaba o sea te agarra de sorpresa y no sabes la cantidad de chicas que se enamoraron de ese muñeco tío joder verdad tú aprovechándote de mi novencia pero es eso fuimos muy afortunados a mí mi hijo mayor mis hijos en general cuando me oyen los cuentos de lo que hacían de cómo fue la niñez la adolescencia de uno lo ven así como y me lo ha dicho así de frente mi hijo coño qué envidia qué envidia de verdad cómo me hubiera gustado tener una niñez así sí porque en el fondo cuando los chamos claro ellos nacen son millenials son cibernéticos son de la era digital y está muy bien pues lo que toca pero pero sí pero nosotros no necesitábamos sino un poquito de imaginación para construirnos ese mundo absolutamente ilimitado no necesitábamos a nadie que nos programara nos hiciera un software o una aplicación o sea nosotros inventábamos y así era que la pasábamos bien y por supuesto la parte del lóbulo izquierdo del cerebro se desarrollaba más que la parte creativa y no estoy diciendo ni diría jamás que todo tiempo pasado fue mejor con él en ese cliché no se trata de eso y Guillermo trabaja o sea yo trabajo con aparatos electrónicos y Guillermo también Guillermo produce y hace sus cosas y damos pilas y ahorita tengo un steady cam que lo muevo para donde me dé la gana pero pero ese tipo de cosas son para usarlas evidentemente es un gran avance tecnológico muy útil depende para qué lo uses si es para dirigir misiles para volar en pedazos a otro país creo que estamos equivocados de camino con la tecnología pero pero nosotros nunca necesitamos de eso y el amor y los libros y cosas y uno se hacía se construía su mundo como el incógnito pero y también ella también eso era uno uno era así mira déjame hablar vale ¿a dónde estaba en tu caso? parece que tú estabas escondido muy abajo de la tierra porque no ah bueno pero como los dejé solo como una hora pensé que se habían desahogado mira es la eterna manipulación de los artistas del 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 pasado trampa trampa voy a generar esto para que ay Dios mío yo lo que quiero es arreglar el audio mío porque yo no los oigo a ustedes sino por el el auricular del teléfono pero no lo oigo así por manos libres que se oye duro no lo oigo ahí más o menos pero si escuché todo y quería sumarte Carlos que no necesitábamos mucho para poder ser creativos y para poder dar un paso al frente y justificábamos la existencia siempre bien y óptima con mucha felicidad vivíamos dice una señora dice antes vivíamos si bueno todavía vivimos bueno pero ella lo que está cuestionando es que calidad de vida es esta exactamente exactamente te levantas el pipino primero que agarras el celular para ver o sea no puede ser para oye eso es verdad la gente que se reúne en familia en un restaurante a celebrar y cada uno con el celular y bueno se estarán escribiendo así no ser aquí aquí en mi casa en la familia está prohibido a la hora de comer a la hora del almuerzo sin teléfono en la mesa nadie lleva el teléfono en la mesa yo he sido un poco más drástico con eso cuando nos reunimos el teléfono se le corta mano y siempre le dejas la otra ¿para qué? para que tenga un recordatorio que puede perder la otra también yo creo que eso es muy severo yo no ando con media cinta o sea no 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 pero tú oye pero eres demasiado drástico hay que dejarle por ejemplo hay que dejarle un vestigio por eso es bueno usar una mandarria no se la cortas sino se la aplastas entonces ahí tiene más chalequito para darse cuenta es correcto exacto una evidencia para respetar la vida y dejarle el ombligo para que en la noche se rasque con la mano que le quedó el ombligo y piense en la lección ¿pueden contar por favor porque no han hecho una cosa entre los dos una colaboración musical porque él él ve real gráficos distintos en canal distinto él estaba en Rosveño estaba en su gráfica él tenía su esposa o sea que claro y ahora en este momento bueno ahora él tiene su esposa y yo tengo la mía que es distinto que es distinto a los que dice antes sí sí claro no 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 sé hay no han pensado un siniva de ustedes dos serían un tubazo 25 años diciendo vamos a hacer una gira pero una gira es como muy largo esa broma porque y coordinar no ha sido pocas veces hemos coincidido estamos en Miami los dos ahora pero él está en Cuesto y usted en Cora Gable sí son en Camello son dos días de verdad de verdad que yo más de una vez he tratado de localizarte pero como tú te la echas claro sí claro tú no saliste en la última en la última serie esa que fue un éxito como es Superman ¿qué? ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué dijo? es que no sé que fue que una serie muy buena que tú hacías un personaje de policía no era un general ¿en dónde? en México Ediondo ¡ah! no, 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 no ¡Ediondo! ¡ah! no, no un capitán era un capitán de la marina chico ¡ah! bueno pero es que a mí me contaron pero no, vale hablaba con el Lord no, una nota porque fue en comedia todo ello muchísimos ojalá me dieran a mí un personaje así para batear o de gonrón para enseñarte a trabajar ¿entiendes? ¿cómo te quedó el ojo? mira una persona del público dice porque no hacen un cover de ustedes ¡hablense ellos caramba! ya me estoy molestando sí, sí, sí ¿quién se está molestando Lino? no, yo no Lino se está molestando pero ¿y por qué te molestas? no, no sé hacerte eso es verdad ¿por qué? porque si la vida fluye ¿verdad? la vida es fluida ¿verdad? bueno lo que tienes que hacer es tratar de conseguir caldo de pollo caldo de pollo y te preparas tu taco y eso te fumas caldo de pollo chavo ¿qué? no me pongo a pintarte sí los colores pero me acuerdo de cuáles sabores es es tú que cantas eso claro no pero es que yo no estás viendo esa escena y tú viste lo que hiciste en el cabello te has despeinado todo ¿no? sí, sí, sí mira es que la brisa en el baño de él pega muy duro esto para estar en el baño esto es ah, no estás en el baño esto es la cueva donde yo pinto y hago brujerías y y y tengo un muñeco lleno de alfileres ah, con razón yo tengo un dolorcito aquí bueno, chamo pero entonces me peleé porque no era contra ti ah, bueno afila tu aguja chamo ¿desde cuándo no se ven personalmente? ¿hmm? ¿desde cuándo no se ven personalmente? ¿nos estamos viendo personalmente? ¿o qué crees que es todo un dibujo animal? ay, sí pero por favor es que te echo a perder a ti a la lista grande ¿desde cuándo no se ven person to person así? sí la última vez que nos vimos que es una cosa que que te hizo un hominaje Daniel Zarco Daniel Zarco mi pana Charco estaba todo el mundo dale y entonces bueno ah vi ese programa vi ese programa todo bueno lo que pasa es que ah él lo grabó ¿verdad? ah yo no lo veo yo no yo no está en YouTube está en YouTube está en YouTube sí chamo yo no veo ni YouTube ni televisión ni de verdad yo no creo que ni YouTube ni Me Too exacto no vende Netflix tampoco es ni Kung Fu ¿ah? Netflix Netflix veo documentales y una serie que que me guste mucho como Pinky por ejemplo Pinky Cerebro ¿qué? Pinky Blanker ah chico yo creo que oí algo de eso tú estás loco Guillermo eso tienes que verlo eso es obligatorio ¿por qué? porque es una maravilla en dirección de arte te quedas mira se intercorta todo y se oyó yo sé que no fue así pero es es una ladilla oí yo y fue una maravilla eso me lo supuse una maravilla claro pero se oyó aquí una ladilla entonces uno se confunde tienes que tratar de articular bien y hablar pasito con las cosas determinantes que hay que decir por acá pues si no uno se confunde Guillermo tú no has confundido ¿perdón? sí sí confundido la gente está diciéndome no se te oye bien Carlos la gente dice que no se te oye bien Carlos a mí me dijo una amiga dice él no se no se le oye bien y tampoco se le ve bien desgraciada ¿verdad? yo le dije no te mientas con mi padre aquí hay una persona que dice que cante corazón ¿qué es corazón? qué bien a ver es una cantadita los dos ya que han jorobado tanto antes no vamos a coordinar nunca porque hay retornos distancias lo que yo oigo ya lo cantó él hace rato y lo que él oye de mí ya lo canté o sea están las voces allá y la otra aquí entonces cuando cantamos no suena como que si fuéramos un par de locos bueno vamos a cantar chavos total ¿un qué? a cantar cada uno por su cuenta canciones distintas claro y ahí si se oye chévere vaya mira no las voces están una por aquí no solo las dos están por aquí ok me has dado cuenta que los tres estamos en capítulos distintos espérate un momentico que estoy entrando en un trance en el nirvana ¿sabes? ¿sabes? Guillermo que estás mal del mate tío que tienes que ver el mate es argentino ¿qué? el mate es argentino o sea no nos oímos y tampoco nos escuchamos vamos a hacer una cosa tenemos más de una hora en este relajo cuénteme algo serio, cómo están sus planes qué están haciendo hay alguna presentación en Puerta cuénteme algo, cuénteme a la gente escúchame un segundito ese es el problema de entrevistar a todos, tú dices cuénteme y nos dices a la pregunta déjame terminar se te corta Carlos se te corta Guillermo, lo que tú estás diciendo el audio llega después y me estoy dando cuenta, yo estoy diciendo allá después también, claro que por qué no nos escribimos una carta y la leemos después va a ser más fácil y se va a poder coordinar mucho mejor, así nació el cine no, 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 no de verdad de verdad que yo me los imaginé un poco locos pero no no están en el extremo ya esto está demasiado están como el chapulín colorado y el otro tipo es impresionante lo que pasa es que yo tengo que adaptarme a la manera de ser la gente sabe que yo estoy bien yo me tengo que adaptar al loquito porque hermano querido hay que seguir de la gente porque si no se pone agresivo sí porque entonces empiezo loquito lo pongo loquito lo pongo y puedo entrar en trance miren porque porque no hablan un poquito con el público hablen con el público están diciendo tantas cosas lindas tanta gente empieza tú Carlos porque yo sin lentes nosotros hicimos comedia está preguntando que es una comedia Pascale es una comedia sí Pascale esa era la historia de un barrio visto a través de dos por dioceros y los personajes son centrales eran eran nada más y nada menos que el señor Carlos Mata y aquí este es su servidor y la música habían canciones de él canciones mías canciones de Willy Magger ¿te acuerdas? Guillermo Magger como lo extraño se te corta no sé qué dijiste no sé qué dijiste están diciendo que a mí no se me congelaba yo no sé si es que con la mudanza aquí tengo peor déjame chequear un momento nada más eso fue que desconectaste los audífonos debe ser y este público tan maravilloso que está ahí viendo este trío de personas que hay dos que están desfasados ajá mire y yo quiero pedir disculpas a Pancho a Lidia a Gaviria vamos a nombrar a las personas aquí gracias por tanto oye Carlos tú sabes quién hizo los postres de promoción me estás diciendo que se puede la gente y después me dice cállate la boca tú sabes quién hizo los postres de promoción Lidia Gaviria de España tu amiga ¿qué pasa? que qué fue la que hizo los postres de promoción fue la que entró no la que hizo los postres de promoción gracias Lidia mi amor bueno no dame las gracias a mí que te traduje lo que dijo Lino no 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 yo creo que vamos a terminar esto aquí usted va a volver loco a todo el país él va a escobar él va a escobarse Amalia Conti de mi vida vamos a saludar gente porque de verdad nunca nunca lo hacemos con Johanis bueno gracias a Dios que la mira Johanis tú también la tienes Marlenam jajaja Argentina más que Betti Asilasauro Franco no sé qué Tesacrut Lidia Gaviria Dios mío que vas esta noche Lidia pero pero bueno esas son cosas que uno dice por mira me encanta tu humor Carlos ay el mío no gracias gracias Marucci Ecuador San Vita de Ecuador Mila de Cádiz dime que gracias de Extremadura Flue fan de Argentina Lidia las Angelinas Jolie de Carlos una banda de locos porque yo siempre he dicho en la entrevista cuando te preguntan cuál es tu africola que hubiera querido protagonizar y no sé qué y tú sabes y tú sabes que para que no se entienda ninguna manera que hemos tenido la fortuna de de yo siempre digo que la última me falta Angelina que es la que más me interesa Carlos 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 un segundito tú no me ves a mí así que yo estoy viendo te fijo porque es que tengo que verte porque se te corta a la voz o sea constantemente se oye porque yo tengo aquí Angelina Jolie que te debe de plata Angelina vamos a hacer una cosa yo te mando una foto mientras me vas a comer un pastito te vas a comer un qué un pastito un pastito sí porque no te comes un espagueti completo un pastito con bayonesa sí desde Chile ok hay verdad sigamos saludando David estoy viendo el no sé qué cosa no quiero para qué Lidia Viria Lidia Viria Jessica 23 23 ya mi Guillermo pareció un chingo un chingo a mí Johannes desde Miami ahí está Elba Escobar ay no me digas dónde ¿por qué la ves tú y yo no la veo? esa no es Elba Escobar Elba Escobar no esta Elba Escobar es de Puerto Rico yo la conozco exacto por lo ah el milagro me ha dejado desde Mel a Mercurio ¿cómo está? belísima club de fans Carlos Mata España creo que el club de fans el club de fans de Carlos Mata en Perú mira saludos de Costa Rica de Yanira Mendoza Elba Escobar otra vez oye vale tus Angelinas mira Mariana Monzón esa es novia mía vos caes con eso ah es Jorge Alberto me dice una de Argentina que está mi hermano ahí conectado que vive en Argentina ¿sí? Ale Sandra mi amor Ale este lo era Carlos Mata que nunca ah Carlos Mata fans Argentina Carlos Mata Argentina soy fan de Guillermo bien saludo de Panamá hola en Puerto Rico saludo Carlos Mata de Cuenca no ah no Carlos Mata más que nunca algo así más que nunca sí algo así bueno de Bélgica de Panamá ¿quién? ok Dios mira aquí está mira Mahama Gandhi vamos a hacer una cosa mira ya tenemos un libro Putin Putin dice Guillermo que amo dice Putin Putin desde Moscú sí ah bueno dile que no se meta conmigo porque yo no hablo italiano muy bien bueno muchachos yo creo que es hora ya de despedirnos porque ya le hemos dado hora y media a las personas de esta diversión estamos sí estamos desvariando ya no 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 aquí hay cosas para pero simplemente quisiera que antes de despedirnos de verdad nos cuenten si hay algún plan futuro que están haciendo para que la gente sepa y esté pendiente de ustedes bueno aquí está está tan chévere para mi manager que le iba a preguntar pero está tan chévere en la entrevista que se quedó dormido ahí en el sofá ¿quién se quedó dormido? el manager mío con toda la razón claro que trabaja al revés trabaja con el horario de Europa ¿entiendes? mis planes futuros díganme si no se entiende por favor me voy a ir con Elon Musk a poblar luna mira me preocupa te preocupa sí ¿y cómo vas a hacer para cobrarme la plata? tienes razón gracias Guillermo no voy a ir a la luna en este momento lo que voy a hacer es una película en una semana tengo que irme para México hacer una película y tengo una gira con el desnudo con sombrero por Ecuador y eso otra que va a ser el año que viene con Alastra y y una serie en Colombia eso es lo que está por ahorita y por supuesto retomar una serie de cosas que tenga pendiente con la gente en las redes del del limelotor eso es una promesa etcétera que tengo que cumplir y además aparte de eso tengo planeado escalar el Everest en retroceso muy interesante muy interesante y usted señor David su plan yo lo que voy a hacer es que estamos haciendo un estudio bien profundo en Cabo Cañaveral porque a mí me nombraron el probador oficial de cinturones de seguridad de aviones y de cohete y de cohete sí sí aunque aunque muchas veces lo montan a uno en esas bromas que dicen que y que cohete eso no es cohete son unas salchichas lo que pasa es que como huele tan bien me dieron a mí el trabajito pues de probar los cinturones de seguridad eso es uno es hora de llamar al 9-1-1 voy a buscar la camisa de fuerza ya está inscrito no si esta está perfecta mira se desabotona y se abotona sin problema y no hace falta fuerza así livianito y listo pues mira planes futuros tenemos tenemos por ahí que estaban en conversaciones Costa Rica que voy a hacer un concerto Ecuador y Dominicana otra vez creo que vamos para Panamá en Colombia a mí no me van a dejar entrar pero yo digo que voy para allá ok nos vemos Carlos por favor de verdad hablando en serio llámame después que terminemos aquí con el pana para para que hablemos de verdad unas cositas en privado a ver si me prestas más plata ok bueno despídense de su público pues que nos disfrutó al máximo todos lo disfrutamos al máximo despídense ustedes primero que yo me quedo con el público cerrando el programa ok gracias de verdad que fue un placer de estar con ustedes la operación habla la operación va tú sabes que este eso era lo que quería hablarte pero ya que lo hiciste público este la operación va pero no quiero traumas de ningún tipo o sea después hablamos de eso ok de verdad un abrazo grandísimo a todas a todos ustedes mucho le pedimos disculpas por haberles interrumpido su vida tan bonita con estas barbaridades que decimos ustedes saben que yo no soy así como quiero es porque lo quiero mucho gracias gracias por la invitación los quiero a los dos muchísimo y a todos los que nos siguen mil gracias Dios los bendiga we love you ok chao 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 salgan ustedes primero vayanse ustedes primero por favor yo no sé ni cómo salirme aquí métenle el dedo ¿dónde? ¿dónde? ¿se fue Carlos? me voy en X y ahora me voy yo bye bien amigos de esta manera terminamos esta campaña bueno pues esta batalla campal mejor dicho voy a decir yo este con este par de astros que divertidos así son son de auténtico creo que toda la vida cuando se ven son así son gente maravillosa ustedes creo que la pasamos bien ustedes la pasaron bien todos la pasamos bien se los agradezco muchísimo muchísimos